Entonces ustedes, pues me hacen aquí, bueno, ahora sí hemos tenido un poco de problemas de cómo conectarnos, pero como les decía, nos acompaña el subdirector del Hospital de Cobán, el señor Sierra. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva acá, doctor? Bueno, mire, doctor, usted sabe que le hemos estado dando seguimiento a un caso de una paciente. Ya les contaremos a ellos de qué se trata, pero yo le quisiera preguntar o ver si podemos ir a que me enseñe cuál es una nota de ingreso de los pacientes, cómo se ingresa un paciente, qué notas se les generan, dónde se ingresan los datos, qué mal tienen, qué malestar traen, quién firma esas notas de ingreso, podríamos ir a ver cualquiera. Sí, mire, como son expedientes clínicos y yo mismo te lo hago ver en la nota, son información confidencial, especialmente datos sensibles y datos personales. De acuerdo a la misma ley de acceso a información pública, que citamos ahí, protegemos la información. Otra vez, ahorita yo no estoy preguntando por ningún caso en específico. Yo lo que quiero es que usted, eso, eso quiero yo que nos enseñe hoy cuál es el procedimiento de ingreso. Cuando entra un paciente, cómo se genera el ingreso. Ahorita regresamos, o sea, llega aquí un paciente con algún dolor o que siente que, ya sea con un apéndice, qué sé yo, qué trae. Pero viene, cómo se le hace esa nota de ingreso. ¿Cuántos doctores tiene trabajando acá? Tenemos una sanidad de 147 médicos. ¿147 médicos? ¿Entre médicos, residentes? Residentes ya son médicos. Solo que... ¿Y los residentes son médicos que están haciendo una especialidad? Sí, sí, esa ya tiene 147 doctores graduados. ¿Graduados? Trabajando en el hospital. Ay, es grande. Y tiene todas las especialidades. Traumatología, ginecología. Traumatología, ginecología. Sí. ¿Y cuántos pacientes operan al día acá? Ahorita tenemos una situación carencial de operaciones. Normalmente nosotros estamos operando 25 pacientes diarios. Eso podría ser mayor una deficiencia que tenemos a nivel nacional. No tenemos médicos anestesiólogos que quisieran venir acá. Bueno, eso me contaron. ¿Cuánto es ese salario que no se animan? 18. Ah, está bien. Bueno. Nuestros pacientes... Entran por acá. Entran por la puerta. ¿Verdad? Pasan a una camilla. Podemos evaluar por el médico. Y el familiar pasa a dar sus datos. Ahora, si es un paciente que viene, por ejemplo, con dolor de cabeza, puede pasar el paciente ahí y dar sus datos. Y luego pasa a sentarse acá. Inmediatamente la atención de él. Mientras es evaluado el paciente, por los datos que... Cuando evalúan al paciente, ¿en qué escriben la evaluación? Yo vengo acá y traigo un golpe. Sí. Un balazo. Hay dos situaciones diferentes. El paciente, el paciente, que es evaluado en emergencia, ¿verdad? Y es un paciente, el médico anota en esas hojas que se llaman textas, el registro de ese paciente que anotar, que evaluar. Ahora, si el paciente es un balazo, es un paciente que... Trae mucho dolor. Que se cree que se va a quedar dentro del hospital, de una vez se inicia el expediente clínico del paciente. ¿Cuál es el expediente clínico? El expediente clínico lo conforman dos situaciones. Ajá. Doctora, ¿le puede dar una hoja de ingreso al paciente, por favor? ¿Esto es lo que están haciendo los doctores ahí? ¿Pase acá, un dato está ahí? Esta es una hoja de emergencia y observación. Los doctores... Esta es una hoja de registro de emergencia y observación. Le anotan quién es. Los datos. O sea, el examen es físico. ¿Orden de ingreso? Orden de ingreso y comentario. Comentario médico. ¿Esto lo tienen que tener todos los pacientes? Estos son los que van a ser ingresados o quedaron con observación. No todos. Porque, por ejemplo, si el paciente viene con dolor de cabeza, no necesitamos hacerle toda esta documentación. Lo anotamos en una hoja cita. Que es la hoja que llevan ellos. Muy bien. ¿Esto es para algo más que se amerita que puede ser ingresado? ¿Qué son estos datos? ¿Esto es la más sencilla? Esta es la hoja cita. ¿Viene con dolor de estómago, alguna náusea, malestar? No hay problema. ¿A que parece que solo se le va a ir a clínica, digamos? Exactamente. Bueno, eso es lo que llenan acá. Llejamos nosotros, ¿verdad? Para anotar tanto. Muy bien. En el caso de la señora que venía con grandes malestares, tuvo que tener una hoja de estas. Sí, exactamente. ¿Esta hoja de estas? Exactamente. ¿Es esta hoja? ¿Esto se lo tuvieron que haber llenado allá? Esta hoja no la tengo yo. No me la mandó. No se la voy a mandar hasta que no sea a través de un orden de juez. ¿Y le va a llegar la orden de juez? No lo dudes. Con mucho gusto. Incluso lo primero que vamos a hacer acá ya es un delito, porque que usted no me haya mandado esa nota en un expediente con la carta firmada por la señora y ha cometido un delito de ocultar información. No, porque el único documento es el que lo desea. No, porque el único documento es el único documento. Claro. Lo que puede emitir es un certificado médico. Ya verá, vecino, porque mire lo que me manda el doctor. Por eso es importante venir a estos, hacer estas inspecciones. Pero también los diputados también deben festejar las leyes. Vamos a ver. Este es el certificado que me mandan, donde dice que la paciente fue ingresada al servicio de emergencia de este centro hospitalario con dolor abdominal de más o menos 24. Motivo de ingreso. Esto no fue lo que iba a pedir. Claro que esto ya lo manipularon. Esto ya lo manipularon, doctor. Ya le voy a enseñar yo por qué, para que va a ver cómo va la historia. Manipulado. ¿Podemos ver si tiene la hoja esa, doctor? Doctor. ¿Me la puede buscar? Disculpen. Yo no se la voy a mostrar si no es a través de una orden de juez. Manipulada. Vamos a respetar información confidencial y confidencia del paciente. La señora que está allá afuera es la paciente. Ya lo pidió y le dieron esto. Yo le voy a mostrar en un ratito por qué el doctor esconde esa información. Ya verás, vecino. Como siempre, usted sabe que aquí hay un trabajo serio de investigación. Terrible. Bueno, o sea que usted... Vamos a ver, doctor. No, vamos rápidamente. Uno me está ofendiendo ante el pueblo de Guatemala. ¿Sí? Dos. Sí. Disculpen. Vamos a ver. Le voy a leer, para que el doctor no se sienta ofendido, le voy a leer las leyes. ¿Verdad? Derechos de los diputados, sin perjuicio de otros derechos, son derechos de los diputados. Chambreano, y miro yo aquí. A ingresar, dice, recabar de la administración pública datos, informes o documentos o copia de los mismos que obren en su poder. Aquí está, por si no lo sabe, ¿verdad, doctor? Debiendo felicitar esta información solicitada por escrito en el plazo penentorio. Siguiente. Eh, que es más importante. A ingresar, sin restricción alguna, a los edificios y dependencias públicas y municipales. Aquí, mis estimados vecinos, estamos cumpliendo justamente lo que la ley nos mandata. Y lo que dice el doctor de cuidar los datos de los pacientes, tengo mis reservas, pero lo acepté cuando me mandó a contestar eso. Por supuesto, inmediatamente fue a pedirle al esposo y a la señora afectada que me firmara una nota donde me autorizaba ir y recabar información. Se la mandé, la tengo, ahí está la señora. ¿Quién cree ahora que niega información? Por si cree el doctor que estoy hablando mal de él. Tengo nota firmada de la paciente. Está la paciente afuera. Queremos ver esa hoja de ingreso y se niega a dárnosla. Véale la cara. ¿No nos la va a enseñar, doctor? Discúlpeme, pero me está ofendiendo, señor imputado. ¿Nos va a enseñar la hoja? No se la voy a enseñar, porque es información coincidencial. Del paciente que está allá afuera, que tengo una hoja autorizada para que me la dé. Bueno, está bien. Lo único que autorizó el paciente fue en la entrega de este cuidado médico. Bueno, mire, doctor, nosotros pedimos claramente la hoja de ingreso, el paciente me autoriza a mí a recabar información. Pero bueno, ya usted defendiendo, ya veremos a quién defiende. Doctor, el caso de esta señora... Mire, señor diputado, discúlpeme. Estamos en el año preelectoral. Sí. Ustedes ya sabemos que es un show político, señor diputado. Es algo que hacemos por las personas. Que ellos crean que es un show político está bien, porque les afecta en su trabajo. No nos quiso dar información. Estamos luchando por una paciente. Y le enseñaré el caso, para que los gritos que dé el doctor de show político, show político, sea usted vecino el que juzgue. Porque si estamos defendiendo sus derechos, estamos haciendo otra cosa. Aquí lo que sí es cierto es que la primera ya nos negó información confirmada, mi sospecha y mi denuncia. Pero, doctor, otro tema. Me manda... ¿Por qué no nos sentamos y detrido de esta situación? Otra pregunta. ¿Por qué no pedimos, desde el diputado, mire, mejor presupuesto para este hospital? ¿Por qué no pelea por el nuevo hospital regional de Cobán? Este hospital nos está cayendo pedazos. Bueno, gracias por recordárselo a los vecinos... Yo necesito, yo necesito que pelee esa situación. Vecinos de Cobán, ustedes, cobaneros, saben que yo en el Congreso presenté una iniciativa, un punto resolutivo para que el hospital de Cobán se quedara aquí, junto con la diputada Morataya. Sin ser de Cobán, dimos batalla para que el hospital de Cobán se quedara acá. Ah, vea, parece que aquí el que está politiqueando es otro. El doctor que no quiere responder dónde está la hoja de ingreso de la paciente. Estoy resultando de que hospitales y de que hacer. Que revise el actor de nosotros. Yo sí presenté un punto resolutivo para que usted, cobanero, tenga un hospital acá. Yo sí, no ando. Bueno, yo lo que aquí pretendo ser o soy es la voz de las personas como usted, que no son escuchadas por la burocracia, que no se sienten apoyadas, que usted quiere iniciar un proceso legal para demandar sus derechos. Ya le explicaré cómo. Y aquí se topa con no te doy la información. No te la doy, no te la doy. Ahora mire, doctor. Pero, digamos, mire, los procesos se hacen... No, yo ya los hice, ya los hice. Yo me siento contento. Yo no lo hice. No, 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 crea. Se lo voy a... Le entrego al juez toda la información. Le vamos a volver a leer que los diputados constitucionalmente podemos recabar información. Y, si bien es cierto, vamos otra vez. ¿Qué situación? Recabar de la administración pública los datos, informes o documentos o copias de los mismos que obren en su poder. Este es un documento público. Que bien entiendo. Yo creo que no me puedo venir a preguntar por sus exámenes médicos, vecino. Bueno, estoy de acuerdo, pero tengo la autorización de la señora que se sintió que no le respetaron sus derechos aquí en el hospital y en otro hospital anteriormente. Bueno. Doctor, una última pregunta. Le entregó un certificado médico. Sí, donde no está esa hoja que fue lo que pedimos. Diagnóstico. Esto fue lo que estamos entregando. Mire, doctor, otra vez. Solo quiero hacer otra pregunta. Esta es información confidencial, señor diputado. Va a hacer otra pregunta. Y eso solo se la entregamos a los jueces. Disculpe, con muchas... Siga, siga. Con muchas posibilidades. Le voy a hacer la verdadera pregunta que me interesa. ¿Y usted puede revisar? A esta persona la operan y en el expediente que usted me manda no aparecen las radiografías. ¿Cómo la operaron sin radiografías en el expediente? ¿Están en el expediente las radiografías? No, señor diputado. Cuéntenos, ¿qué se hacen esas radiografías? La paciente cuando vino al hospital, ella se hizo las radiografías externamente. Sí. Las radiografías las tiene en su poder, no las tenemos los otros. Como no son radiografías propias del hospital, se devuelven a ella sus radiografías por el personal médico. No son parte de nuestro expediente, por ser una situación que ella pagó los mismos, pero sirve... Ahora mire, le voy a leer el expediente. El expediente en ese sentido. Yo le quiero enseñar rápidamente de qué estamos hablando. Ya le enseñaré las radiografías. Pero, fíjense, mis estimados cobaneros vecinos, que esta señora viene acá con un gran dolor y trae un objeto metálico. Aquí está. Y sus radiografías, se las enseñaré a ella porque las tiene la señora, sus radiografías demuestran que ella tiene un objeto metálico. Así lo dice el certificado de Tecnia Scan. Trae un objeto metálico. Aquí va a entender usted la negativa del doctor. Trae un objeto metálico. Y cuando yo pido que me den el informe de por qué la operaron, pues yo, o por qué ingresó, me imagino yo que donde dice aquí motivo de ingreso, pues los doctores iban a poner. ¿Motivo de ingreso? Pues trae un objeto metálico dentro de su organismo. Y hay que explorar para sacarlo. No. Paciente ingresa al servicio de emergencia de este centro hospitalario con historial de dolor abdominal. De más o menos 24 horas de evolución. Por supuesto, ya tenía varios meses de tener dolor. Paciente ingresa. ¿Dónde dice aquí que tenía la paciente un objeto metálico? Y ¿sabe por qué lo omitieron, vecino? Porque no nos quisieron dar este objeto metálico. ¿Lo tiene el objeto metálico? No, señor diputado. Y esto... Este objeto metálico nos iba a servir para poner una denuncia a otro doctor que operó a la señora y le dejó un objeto metálico en la operación. Bueno, pero escuchen... Mi tesis es que este doctor está encubriendo, está encubriendo el caso para salvar a otros doctores. Por eso es que la información no nos la quiere dar. Ok. ¿Qué pasó con el objeto metálico? Bueno... ¿Estaba o no estaba? No operé yo. Bueno, pero yo le pedí que revisara el expediente y usted firmó esto. Yo firmé esto y usted puede darse cuenta que es... Hago ver que la información es sacada del expediente... ¿Había o no había objeto metálico? Lo cual, ninguno de los dos equipos que operaron encontraron ningún objeto metálico. Dos equipos que operaron en este hospital. Una paciente que ingresa con dolor abdominal, que opera en este centro hospital, se le saca una gran cantidad de pus dentro del abdomen. Creo que el equipo médico lo único que reporta es el pus que sale acá del abdomen. Ahorita le voy a enseñar las radiografías, donde incluso se dice claramente el tamaño del objeto metálico. Se ve clarito. Ahora, ¿cree usted? ¿De verdad nos creen tan babosos? ¿Cree usted, vecino, que abren, sacan la pus y no encuentran el objeto metálico? ¿Cree usted que después de ver esa radiografía, doctor? ¿Usted después de ver esta radiografía? Yo la radiografía la vi posteriormente. ¿Usted después de ver esta radiografía como doctor? O sea, incluso como jefe de doctores. ¿Usted ve esta radiografía donde aparece un objeto metálico? ¿Y no se lo dan? ¿Operaron y no apareció objeto? ¿Se desapareció? ¿Se fue entre la pus? Doctor, si usted me está viendo y usted opera. Una pregunta. ¿Cuánto se sabe de las sales que se generan? ¿Sales que se generan? Sí, las sales que se generan. ¿O podría, no sé, hay un montón de situaciones que tendrían que averiguar en ese sentido, ¿verdad? Ahí sales que se generan. Y el tema. Miren, miren. Doctor, usted que está del otro lado. Usted ahorita le va a enseñar las cosas y me va a hablar. Yo me considero, bueno, no me considero, soy ignorante en temas de salud y de medicina. Yo no sé qué se encuentra al operar. No tengo ni idea. Usted, doctor, que me está viendo, que sí sabe, escríbame. Y dígame que si después de ver un objeto metálico identificado en una radiografía. Ya se las voy a enseñar. Y ahí sales y se puede perder ese objeto, que es lo que está defendiendo este doctor. Este doctor está defendiendo que no aparece el objeto. Yo no estoy defendiendo nada porque no opere. Bueno, doctor, pero usted, cuando vio esto, cuando vio esto, doctor. Doctor, disculpe, diputado, usted me está acusando a mí de hacer que yo no opere. Cuando usted vio esto como jefe, ya vio las radiografías. Yo le mandé a pedir el expediente. Vio las radiografías. ¿Ha visto? ¿Vio las radiografías o no? Vi las radiografías posteriores. Bueno, cuando vio posteriormente, ¿no le preguntó al equipo dónde está el anillo metálico? Estamos haciendo la auditoría del caso. Ahora sí hay auditoría. O sea, ¿por qué no me dice eso desde el principio? Ahora sí hay auditoría, doctor. ¿Están investigando? ¿Y ya mandó a preguntar dónde está el objeto metálico? El objeto metálico, por lo menos les explicaba yo, que ninguno de los dos, las personas que participan en la operación... Señores del Ministerio Público, aquí hay un caso de encubrimiento a todas luces. ¿Quién es el...? ¿Me puede dar la...? ¿Cómo...? Usted dice que está en investigación el caso. ¿Cómo se inicia un proceso de investigación? Se llama auditoría médica. ¿Una auditoría médica? ¿Sí? ¿Cómo se inicia? La auditoría médica es primero revisar todo el expediente. ¿Ajá? ¿Quién lo revisa? A nivel de una junta médica. ¿Una junta médica? ¿Cómo se crea esta junta médica? Es nombrada por la autoridad de la institución. ¿Ya la nombraron? Está nombrada... ¿Está nombrada? ¿Me podemos ver? ¿Me puedes enseñar la nota? Verbalmente está nombrada. Está nombrada verbalmente. Una mentira, tras otra mentira. No es una mentira. ¿Quiénes son los doctores que ocupan esta junta médica? Mi persona, que soy el que... ¿Su persona? Mi persona, que fue la persona... ¿Quién más? Que coordina... ¿A quién nombró en esa junta médica? En ese nombre va los jefes de los diferentes departamentos. ¿Quiénes son los jefes? Los jefes de departamentos... ¿Quiénes son los nombres? ¿A quién nombró esa junta? ¿A quién lo nombró? A Luis, a Juan, a Pérez. Le estoy diciendo que van los jefes de departamentos médicos. ¿Tenemos los nombres de ellos? ¿Cuáles son los que...? ¿Tienen el nombre de alguno? Ellos se nombran y son los que participan dentro del proceso. Bueno, ¿quiénes están en la junta? Está usted, está el doctor Sierra, que es usted. Está el doctor Pérez, está el doctor Álvaro, está el doctor Ovalle, está el doctor... ¿Qué doctores están aquí? Mire, señor diputado, usted viene acá de una forma... Bueno, pues nosotros estamos haciéndole a usted... Hemos enviado toda la información que usted ha pedido, que le ha enviado de forma... No toda. Es que hay información que yo no se la puedo dar, que es información bajo... Ya descubrió usted porque no la puede dar. Vamos, doctor, a que vea las radiografías. Yo le agradezco. Veamos las radiografías. Qué triste que estén cubriendo a las personas, doctor. Bueno, mire, doctor, hay un anillo en esta señora. La señora viene con un anillo de que le hicieron una negligencia en otro hospital. Necesitaba la señora la prueba del anillo para poner una denuncia. Usted lo vio, los ocultaron. En lugar de ponerlo... Será el ministerio público el que decía. Muy, muy, muy mal jugada la carta, doctor. Y no querernos mandar esa nota de ingreso. También lo están ocultando. Ya no lo pueden... No, doctor. Es la misma ley que usted lo vio, que es información pública, dice que lo da lo que... No, doctor. Tenemos la nota de la señora donde ella autoriza... ...el certificado médico... A que nosotros solicitemos información. A que yo, como diputado... A usted, a su oficina. No, ahí estaba claro. Claro, ustedes quieren ocultar esa información para defender a un grupo. Pues, no sé. Para defender a algunos doctores. Sí, nosotros hemos pedido información a otros hospitales y la mandan. Sin ningún problema. El que nada debe, nada teme, doctor. Y sobre todo con yo, cuando usted me manda a decir... Tráigame aquí al sol las radiografías. Entonces, cuando usted me manda a decir que... Que, pues sí, que necesitamos la autorización de la señora... Vamos a salir al sol. Perdón, señor. Gracias. Cuando usted me manda a decir que necesitamos... Vamos a venirnos aquí al solito, perdonen. Vean, cobaneros. Yo sí les quiero enseñar de qué se trata esto, doctor. ¿Qué es eso? ¿Una sal? Pueden ser sales. ¿Pueden ser sales? Yo no soy el experto en el tema de la droga. Vea usted, yo le voy a decir. Va a ser un error también de placa de la empresa. O sea, hay muchas suposiciones, señor. Bueno. Yo no puedo decirle si es la paciente. A lo que nosotros tenemos dentro de los... Vamos a ver. En el expediente que la señor... De la paciente... Es que no se encontró dentro de la auditoría... ¿Aparece en el expediente esta radiografía? No, porque la radiografía usted la tiene. Dice... Dice... Le voy a leer lo que dice Tecnia Scan. Se identifica a nivel de la F2 a un cuerpo extraño con características de aro de densidad metálica. De 2.7 centímetros de diámetro. Por lo que se realiza un barrido tomográfico en donde se visualiza el cuerpo extraño a nivel intradominal circundante a asas de intestino grueso. Lo que provoca la presencia de un cúmulo de material fecal de un aspecto de masa aproximadamente tal y tal y tal. Donde las paredes del intestino grueso se muestran edematizadas y con cambios inflamatorios de grasas mesétricas periféricas. Hay algo en relación con la construcción parcial de dicha región. Es decir... Ellos, los doctores de este hospital, ven esto. Y a raíz de esto, que trae la señora, a raíz de estas... Y de que ahí hay un aro, vienen y le dicen, mire señora, váyase a tomar usted otras radiografías. Y la mandan a tomarse otras radiografías. Estas son de fecha 7 y la mandan por unas radiografías el 9. Porque sabían que estaba un objeto metálico. O para hacer, darle el beneficio de la duda al hospital, o a los doctores, no al hospital. No podemos jugar al hospital por el mal actual de unos pocos doctores. Como estaba claro, o habían grandes indicios de que había un anillo o un aro metálico. ¿Qué hacen ellos? Le dicen, váyase a tomar otras radiografías. Las radiografías del 9 de septiembre las van a tomar. Pero en el informe médico que manda el doctor, que lo firma él. Él firma un informe médico donde no menciona la posible presencia de un material, de un aro metálico. No lo menciona. ¿Por qué lo ocultó? Se desconocía. Se desconocía. Dentro del expediente clínico no está mencionado. Se desconocía. ¿Pero para qué hacen esto? Y le mandan a tomar a la señora otras radiografías. ¿Verdad? De diferentes partes de su cuerpo. Y vuelve a aparecer en esta. Esta ya es la que aquí en el hospital le dicen que por favor se vaya a tomar del 9 de septiembre. Y este de aquí, en esta de acá, vea. En esta de acá, otra vez el objeto metálico. Es que más claro, no canta un gallo. En lugar de decir, hay un objeto mecánico, extraímos el objeto mecánico. No, ¿sabe qué? Mejor nos callamos. Y decimos que tenía una masa y que extraímos la masa. Terrible la mentira, doctor. Yo no me estoy mintiendo. Terrible. ¿Me recogen esto? Sí, pero ¿sabe qué? No hubiera firmado, doctor, algo que usted sabía que olía mal. Porque incluso mandó a pedir o a hacer una auditoría que ni siquiera la ha mandado por escrito. Que usted la va a dirigir. Yo de una vez le voy a mandar una carta al ministro de salud. Que él venga a generar esa auditoría médica. Porque ya el subdirector ya es parte de, el subdirector ya es parte del problema aquí. Él ya no es, ¿dónde está mi habitable? Ah, él ya no es parte de la solución. Él ya es parte del problema, ya es cómplice. Yo lo tengo muy claro y justamente en un rato me volveré a conectar vecinos y llevaré de una vez una denuncia por ocultar información. Por ocultarme información vamos a irla a dejar aquí mismo en Cobán y vamos a proceder para terminar acá a citar al doctor Adán Max, director de este hospital. Porque también muy hábilmente se lavó las manos. Al saber el problema que venía se lo tiró al subdirector. Cuando el director es quien debió haber firmado esa información. Porque a él se la pedí. Así que aunque se quiera hacer el loco, el director de este hospital va a tener que llegar a rendir declaraciones bajo juramento al Congreso de la República. Y si miente, perjurio. No podemos seguir jugando con la salud de los guatemaltecos. Y ¿sabe qué es lo más importante, vecino? Tenemos que creerle al guatemalteco. Aquí vino una paciente esperando que creyeran en ella. Trajo sus fotografías de que le habían dejado en otro hospital un aro. Y vino aquí creyendo que el hospital iba a ser recto, iba a ser digno. Le iban a hacer un procedimiento bien hecho y le iban a entregar el argolla que le dejó otro doctor adentro para poder iniciar una demanda. Confiando en el sistema de justicia de guatemaltecos que no se atreven. ¿Y saben qué se encuentran? A un doctor que tapa el caso. Y por eso estoy yo aquí, porque quiero ser la voz de ustedes. No como dice el doctor, que show político. Vamos a seguir este caso porque esa mujer, ese esposo que dieron la cara ante el sistema, merecen, merecen que los respaldemos. No solo yo, usted también. Mándele sus oraciones a este señor, apláudale. Y si usted tiene casos, no se deje. No se deje de estas personas que creen que pueden hacer en los hospitales, o en su puesto, o en su burbuja burocrática, lo que quieren. Aquí hay procedimientos, hay procedimientos de ingresos, hay procedimientos de dar información. Vamos a seguir este caso porque a mi juicio, vale la pena. Y yo sí le creo a usted, guatemalteco. Dios me los bendiga. Vamos a dejar esta nota y seguimos.